Música Se lo damos en 3, 2, 1 Cambio Lo que va de Illuminati es lo que te suelto, te lo suelto gratis Esos rappers se van rápido Soy Vikele por New York, me llaman Papi Aquí no hay hueco para Trappies Ni trap de Travis Scott Javi es mejor, quiere ser leyenda urbana Pero no le mete flama, hermano, eres un peón Esta mierda que buscas Pero no te sale, hermano, por eso te frustras Si eso pasarle la chusta Que no es leyenda urbana, es una leyenda de Urban Hermano, no es lo mismo Más o menos nos vemos en el abismo Yo leyenda urbana rapeando con gente Que no tiene visitas, pero suena potente Tú eres lo contrario, lo sabe el barrio Hermano, toda la gente Para ser una leyenda urbana No hay que echarle ganas, hay que suenar más potente Tú por qué sueltes los gritos En plan rapidito no me suenas elocuente No eres la leyenda urbana Lo único que tienes de urbano es que te cuelgo de un puente Va de Calmalón Pero Calmalón, nunca va el balón Por acá paro y te lo saco todo flama Yo soy Durán en las cachas del Bronx Fana Te estoy empezando 35 con el lockout Tengo el show en el stockout Eres un desgraciado Soy una leyenda urbana y ya lo he demostrado Eres un desgraciado